Tú quieres que sea chivirica o putona Mi primo, déjeme darle vuelta a la lavadora, hoy vengo yo Tató, mi primo, vele Mi primo, mire, escúseme, voy a ir al colmado a comprar un refresco antes de que esté la comida, me estaba olvidando Yo voy y vengo de una vez Dele, mi primo, dele, tranquilo Si usted quiere, tómese su tiempo, por ahí No, mi primo, qué tiempo ni tiempo, me voy a tomar yo eso de una vez Está bien, mi primo, dele entonces ¿Qué es lo que tú dices, mami chula? ¿Quién me habla? ¿Cómo que quién te habla? Te va a hacer la loca ahora Mira, de verdad no sé quién me habla y será mejor que por favor no me vuelva a llamar Pero tú si eres ingreída, mujer, tú no puedes ser así, la gente debe de ser más simpática, ve que lo cae El problema es que no te conozco y no me vuelva a llamar, bye Ay, si yo te agarro, mamacita Mi primo, adivine con quién me topé en el colmado ¿Con quién, mi primo? ¿Usted se acuerda de Rosa, la que era novia mía? Que ella tenía una tienda de vender perfumes Ah, claro que me acuerdo, mi primo, sí, 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 sí ¿Y qué le dijo? Dije que yo estoy perdido, dije que estoy como más bonito Y me dijo que le diera mi número, que ella me va a tirar ahorita Ay, mi madre, mi primo ¿Y usted se lo dio? Claro, mi primo, y me voy a poner bruto ¿Usted sabe que uno es mujeriego y que uno no le para nada? Bueno, mi primo, eso sí es verdad, sí Eso sí es verdad Mierda, mi primo, entreme eso en la nevera que ya se me calentó Primo, ¿usted paró la lavadora, fue? No, mi primo, eso a lo mejor se paró solo, fue Déjeme sacar esa ropa, entonces Dele, está bien, mi primo, dele Mi primo, iré a hacer pipí Está bien, mi primo, dele Pero mi amorcito lindo, preciosa de mi vida Tú no me habías llamado hoy Ay, amor, de verdad, verdad, que hoy he tenido un día demasiado pesado Me imagino, mi reina, pero no te preocupes Dime, ¿todo bien? Sí, todo bien, bueno, en realidad no ¿Qué pasó? ¿Pero cómo así? ¿Cómo que un número extraño te llamó y te estaban enamorando a ti? Sí, pero ya casi yo voy para tu casa, ya yo te explico mejor Está bien, mi amor, dale Besito Mi primo, ¿y qué fue lo que pasó? Oh, mi primo, ¿y no se pusieron en amor a mi mujer por teléfono? ¿Qué? ¿Y quién es el palomo, mi primo? ¿Para dar el problema de una vez? Hasta yo quiero saber, mi primo Pero usted verá, yo me voy a dar cuenta de quién fue, mi primo Ojalá y que sí, mi primo, mire Ojalá y que sí, que usted se dé cuenta Para que usted me diga, para yo darle el problema de una vez Para darle lo suyo Así será, mi primo Así será Y dime, mi amor, ¿cómo a qué hora fue que te llamó ese hombre? Como en eso de las 12, algo por ahí, más o menos Mmm, ok, pásame tu celular, ven Déjame llamarlo ¿Cuál es el número? El más reciente que tuve ahí ¿En serio, mi primo? ¿Usted fue que llamó a mi mujer? Ay, mi primo, mire Se lo juro por la tía Chulimba Que, que Que eso se marcó solo Fue, yo, yo, yo no me di cuenta Ok, mi gente Hasta aquí ha sido el video de hoy Si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer Dale click a pulgar arriba O sea, a me gusta Mi gente, ustedes de nada estaban esperando Que yo subiera otro capítulo De la serie de Avatar Pero, yo le puse una meta Que cuando el video llegara a 8000 likes Entonces iba a subir el otro capítulo Todavía el video tiene como 5000 Cuando llegue a 8000 Entonces sigo subiendo los capítulos Ya que ese contenido es un poco difícil De editar Y por ende, yo creo que ustedes deben de darle más valor Pero sin mucho preámbulo De igual manera en este video Yo espero que ustedes me apoyen Me regalen su like, su comentario Y lo compartan De camino Estaré mandándole saludos a las personas Que siempre le dan like Lo comparten Y comenten todos los videos Que sin importar Si yo le mando saludos O no le mando saludos Siempre están ahí fieles Pero esta vez no lo haré solo Lo haré con la Miche Mi gente Aquí está la Miche La mujer que el primo quisiera tener En su pierna Como la tengo yo ahora Hey, hey, no toques ahí Que estamos ahí ante la cámara Y nada mi gente Ella y yo vamos a mandar los saludos ahora En este video Un saludo para el Dino Rey Un saludo para Unicef Ledesma Un saludo para Alfredo Video Un saludo para Ángel Mejía Un saludo para Miriam Herrera Un saludo para Daifer FD Un saludo para María Martí Un saludo para Alessander Valdés Un saludo para Abraham Jiménez Y un saludo para Silvana Hasta aquí han sido todos Saludos de hoy Mi gente Si quieren que te mandemos saludos En el próximo video Simplemente tienen que regalarnos Un like Un comentario Compartir este video Con tus amigos En Whatsapp En Facebook En Twitter En Instagram Hablando de Instagram Les voy a dejar el Instagram De la Miche Por ahí abajo Para la que lo quieran seguir Vayan y la sigan Pero no la enamoren Como el primo Oyeron No te rías Oye Que en serio No estoy hablando Te voy a estar revisando el diente Entonces así que ya ustedes saben Mi gente Cuando el video anterior Llega a los 8000 likes Subimos el otro capítulo Mientras tanto Seguimos tirando comedia Bye bye Dejate la pierna temblar Bueno en realidad no Tu no dijiste si Ni siquiera Si Bueno en realidad no Si pero No miren en realidad no No tu dijiste si pero no Tienes que decir si si Todo bien Mira bueno en realidad no Mi primo miren Escúcheme Se me estaba olvidando Voy a ir a comprar un refresco Coño Toma por el coñazo Mi primo miren Escúcheme Se me estaba olvidando Voy a ir al colmado A comprar un refresco Antes de Tienes que Tienes que Ay mi primo miren Escúcheme mi primo Eso se marcó solo Ahorita fue Se lo juro por la tía Chulimba Coño De nuevo Gerard deja ese Gerard Está grabando Coño Coño Coño